Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte un ser, Samirán, mis ojos contra mí Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame en acting, cim session Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte sådales OALA BABY EBTGAJAD YA LAGNE En este año Y en este suena En este caso Estabriste Me lo arrega Sabriste En este caso Me lo arregale Un proyecto Todas no me lo arregge Justo Era el stato De donde Se un situación Se un situación Era un situación Donde Mimikin becira el chabive yamiru'o me enderece Ma'yizkur el li'ecaaán Baini'o beinak'fiii asera Opetاعri'f achzani Ib'a meru'li'ahaki'a da'an Uli'u ma'yinsani Música Fie el beit el ating, gafi al ating, gafi al ating, gafi al ating, gafi al ating Música 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 Música